Bueno, te puedo hablar de los tres departamentos porque vamos a trabajar los tres bajo la misma directiva de lo que es la distrital. La idea es trabajar en forma de prevención, tratando de cuidar lo que es esta fiesta, este ritual que ya viene incorporado año tras año y bueno, que son para los adolescentes que están por finalizar el secundario. Tratar de cuidar la fiesta y cuidar en este caso a los adolescentes. También tratando de que ellos trabajen con responsabilidad en este festejo. Si bien nosotros, ahí hablando, tenemos la tranquilidad de que por parte de lo que es la comunidad educativa se está trabajando en el tema de reflexión y concientizar a lo que es los papás, los adolescentes y bueno, en eso tenemos la tranquilidad y bueno, esperemos que este evento sea una buena experiencia para los adolescentes y no tengamos que lamentar ningún tipo de novedades. ¿Por qué te digo novedades? Por el tema de alguna pelea o riñez contra otros colegios. Bueno, algo, un riesgo que no nos trae tranquilidad y que es el consumo de alcohol. Entonces, bueno, trabajar en eso. En eso y por eso te digo, hablo de la responsabilidad de los papás. Que los papás trabajen con sus hijos, que hablen, que sepan dónde van a estar. Y bueno, a su vez también te digo que hay un trabajo previo en cuanto a estas unidades que nosotros tenemos que están dedicadas a esto, lo que es diversión nocturna, tratar de identificar de antemano los lugares de aquellos que a lo mejor se van a hacer un evento y que no están habilitados y obviamente que con un riesgo para el adolescente. ¿Se ha planificado el trabajar ese día en la noche? Bueno, ¿cómo se viene trabajando todas las noches? ¿Reforzar el patrullaje en espacios verdes, donde a lo mejor pueda haber que se reúnan los jóvenes o en algunos lugares donde sabemos, obviamente que por las redes sociales uno se entera, lugares donde van a tener la concurrencia cuando trabajan en temas de prevención? En caso de que, bueno, ojalá que no, que no suceda, pero en caso de presentarse algún tipo de situación que puedan por ahí advertir a algunos vecinos, ¿cuál es la recomendación también? Sí, la recomendación es como siempre se dice, el llamado 911, inmediatamente ahí va a haber personal que ya tiene sus directivas, cómo trabajan estos casos y bueno, que le dé intervención al personal policial y a su vez el personal policial en todo momento va a tratar de proteger y cuidar al adolescente y darle la tranquilidad al papá que eso es la directiva que tiene el personal y bueno, obviamente dar conocimiento al juzgado en el caso que se intervenga o que tenga una situación extraña o fuera de lo normal. Gracias.